Luego ya te fuiste Sin decir adiós Te vas o te marcha Para no volver Mi pello se parte Al verte de ahí Mi mente se quebra De tanto pensar No veré tus ojos Cuando me miraban Ni tu sonrisa Cuando sonreía Ni tu voz tampoco Cuando me hablaban También yo sentiré Tus pasos y tu presencia Tu rastro y tu sombra Que en un rincón estarán Tu rastro y tu sombra Que en un rincón estarán También yo escucharé Tu gemido y selloso Al ver que te marchas En un viaje sin retorno Al ver que te marchas En un viaje sin retorno Ay vidita mía Que pena me da Al no verte seguido Y al cielo y al más allá Al no verte seguido Y al cielo y al más allá Date alma tranquila Que yo estaré rezando Rogando por ti Para que de entres al cielo Rogando por ti Para que de entres al cielo Ahora le digo adiós A los que están allá Pidiéndole a Diosito Por su eternidad Pidiéndole a Diosito 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 Pidiéndole a Diosito